Las setas típicas del Cerrato, que vamos a ver qué diferencian las setas del Cerrato de otras setas de Palencia, que se dividen en varias regiones culturalmente, pues está la montaña de Palentina, están Palacos y Valles, hay diferentes zonas y realmente esa división tiene una verificación realmente a nivel de setas. Las setas que crecen en el norte son distintas de las que crecen en el sur de la provincia, incluso las que tenemos en la zona central. Entonces he desarrollado la charla indicando las setas más interesantes que podemos encontrar por aquí en el Cerrato, pero antes que nada vamos a hacer una vista global, primero para la gente, no sabía qué gente iba a venir hoy aquí, entonces primero voy a hacer la diferenciación típica de diferenciar qué es una seta de un hongo, porque son cosas distintas. El mejor ejemplo es un manzano. Vamos a poner el ejemplo de las plantas, que es una planta y que es un fruto, como la manzana. La manzana le sirve al árbol para reproducirse. Dentro de la manzana hay semillas, entonces todo eso lo entendemos muy bien. Cogemos la semilla, la plantamos y de ahí nos sale un nuevo árbol que es un nuevo manzano a través de la semilla de la manzana. Este es el fruto del árbol. Pues algo así sucede con los hongos y las setas. Lo que pasa es que los hongos durante cientos de años han pasado desapercibidos. Los hongos son unos seres vivos que en este caso les han representado bajo tierra, pero pueden vivir perfectamente dentro de una madera de árbol o dentro del fruto. Nosotros cuando nos comemos en casa una lechuga nos estamos comiendo realmente también unos hongos que viven dentro de las células de la lechuga. Eso no lo sabe la gente. En la manzana hay otros hongos determinados que se llaman endófitos, son unos hongos recientes conocidos y que pueden hacer, por ejemplo, que un pasto, que unas vacas que están comiendo hierba toda su vida, de buenas a primeras, como sucedió en Australia, empezaron a morir. ¿Por qué? Porque empezaron a desarrollar unos hongos dentro, unos hongos endófitos que protegieron al pasto del depredador, entre comillas depredador, que era la vaca. Lo mismo puede suceder con alimentos. Un alimento cultivado en un sitio, cultivado en otro, una lechuga, un plátano, una zanahoria, curiosamente, desarrollan hongos diferentes dentro y pueden hacer que un alimento tenga incluso propiedades medicinales, que sería otro punto distinto. Porque los hongos viven en todos los lugares. Ahora mismo, sobre este ambiente, podemos estar respirando miles de hongos diferentes que entran en nuestro sistema respiratorio, luego nuestro sistema de defensa se los come antes de que el hongo fructifique. En algunos casos no, en algunos casos el hongo gana a la persona. Pero bueno, no es el tema. La cosa es que los hongos, cuando llegan el momento adecuado, normalmente en otoño o en primavera, primavera es la reina de determinadas setas, hay setas exclusivas de esta época que podemos no encontrar en ningún otro momento del año, como las cagurrias, las enderuelas, perdón, las enderuelas no, las colmerillas. Entonces, el hongo que es un ser vivo que le he fotografiado, le vamos a ver en la diapositiva siguiente, produce su fruto, al igual que el manzano, produce su manzana y esto, a su vez, tiene dentro, bueno, no se ve porque normalmente es muy pequeño, tiene lo que se llama la espora, que son unas semillas microscópicas que, en este caso, en esta seta que se llama amanita, las esporas salen al aire y se van volando y van a otros lugares donde se van plantando, mientras que la semilla, pues dependiendo de qué semilla hablemos, algunas semillas que vuelan, como las de los chocos, que ahora están, parece que están nevando, cuando venía yo la de Valladolid, venían las semillas, otras semillas de dispersiones muy distintas por animales. Visto esto, ya sabemos que el hongo es el ser vivo que produce la seta y con esto ya podemos hablar de las setas del ferrato, que no van a ser ni más ni menos que las fructificaciones de unos hongos que pueden vivir en lugares de lo más diversos, como vamos a ver, vamos a ver hongos que se producen en la madera, comiéndose madera de árboles, otros setas que se producen en la madera porque el hongo está poniendo la madera en los árboles, o setas que se producen en el suelo, como la gran mayoría conocemos. Esto es una foto de un hongo. Esto es realmente el ser vivo que, llegado el momento adecuado, decide juntarse, hacer una bolita en un rincón y de ahí esa bolita empieza a crecer, a crecer, a crecer y al final se desarrolla la seta que luego nosotros recolectamos para comer, que seguramente será lo que más interesa a los que hemos venido hoy aquí. Y esto sería una fotografía microscópica del rumbo. Hemos hablado de Valencia que tiene diferentes regiones muy características, diferentes regiones geográficas, y rápidamente vamos a decir por qué Valencia es un lugar muy bueno para producir setas. ¿Por qué se producen muchísimas setas diferentes en nuestra provincia? Porque tiene mucha variación de cosas, mucha variación de altitudes, tiene ríos que van de norte a sur, las temperaturas son muy distintas de un lugar a otro, y eso hace que podamos encontrar desde zonas de alta montaña muy parecidas a zonas rusas, de estepas siberianas, en cuanto a temperatura, y vamos a encontrar setas que son típicas de estepas siberianas, curiosamente, o que nos vayamos a zonas del cerrado, zonas muy secas, ya alindando con Valladolid, donde hay terrenos arenosos, y puedes encontrar setas del desierto, como la montaña arenaria, suelto algún vocablo por ahí fuerte para personas especialistas que tenemos también de setas aquí hoy con nosotros. O entonces todo ese gradiente de temperaturas, de precipitaciones, en Valencia llueve mucho por el norte, y a medida que descendemos, las lluvias disminuyen, pues hacen que encontremos gran cantidad de setas muy distintas. Nosotros nos vamos a centrar en el cerrado, que es casi la zona, pues esta zona de aquí, del norte, del sur, perdón, de Valencia. Suelos muy variados, y aquí, para ponernos un ejemplo de lo que he comentado, en el norte podemos encontrar bosques como ayeros, pinares de tipo duro siberiano, pinares que requieren mucha agua, distintos de los pinares que vamos a encontrar aquí abajo, o robledales húmedos, así, por ejemplo, y si nos vamos al sur de la provincia, encontraremos, bueno, por supuesto, en Valencia hay grandes estepas cerealistas, que tienen sus hongos específicos, los pinares, pinares de zonas secas, acondicionados a muy poca lluvia, los pinares de repoblación que encontramos por nuestros alrededores, ya mirando por aquí, son fotos de la zona, son fotos de aquí, de Valencia, son fotos, o los encinares muy típicos de aquí, de la comarca del cerrado, con sus setas muy apreciadas, y también setas muy venenosas y muy peligrosas, que todos los años provocan alguna muerte, ya no aquí en Valencia, sino en España, siempre hay alguien que muera por setas que vamos a ver. Y por poner un ejemplo de setas, esto es seleccionado culturalmente las setas más conocidas en cada región, si nos vamos a la montaña, más o menos, si habla uno con la gente de la montaña y dice, ¿qué setas se recoge por aquí? No digo que esta seta no se encuentre por aquí, porque aquí en el cerrado también se encuentra, aunque en menos abundancia, sobre todo en el norte es bastante abundante, la seta de primavera o lantilla, que hace un momento me estaban enseñando setas, una recolección que es bastante, que da gusto, también se recoge de forma tradicional la rojilla, como llaman por allí, o la seta, el rilón, en zonas del sureste, la senderuela, muy apreciadas, todas buenas comestibles, o el pie azul o borracha, que seguro que algunos de ustedes reconocerán, porque se coge mucho por aquí, también por el sur de la provincia. Hay setas que les gusta más la lluvia, entonces se van a encontrar por las zonas norte de la provincia, mientras que otras que aguantan cualquier temperatura y sequedad, las encontraremos por el sur. En la zona de Páramos, pues hay extensas repoblaciones de los años 60, enormes, y entonces, como son repoblaciones de pino, pues nos vamos a encontrar la seta por excelencia y por abundancia, el Níscalo. Níscalo que ya venían a recogerlo en los 80, en los 70 y los 80, venían los catalanes con furgonetas a coger el Níscalo, porque es apreciadísimo por allí en Cataluña, lo que llaman el robellón. Pues la gente dice que el aprovechamiento de las setas, que es muy reciente, algunos dicen, pues ya en Valencia, antes de que la gente de la zona recolectara Níscalo, ya venían los catalanes a coger el Níscalo, y entonces empezó a apreciarse el recurso. También la yema de huevo, una seta exquisita, que no encontramos por el sur de la provincia, porque es de terrenos exclusivamente ácidos, mientras que aquí, Valencia, tiene zonas con terrenos ácidos, con terrenos básicos, y el sur de la provincia es prácticamente todo básico. Vamos a encontrar otras setas muy exquisitas, pero no encontraremos esta, que es, sobre todo, por las zonas centrales de la provincia, muy muy abundante. Y de nuevo la rojilla, que casi se recolecta por toda la provincia. Enseguida ya nos centramos en lo que tenemos que hablar hoy, espero no enrollarme mucho, y al grano a lo que tenemos que ir. La tierra de Campos, curiosamente, tiene muchísimos prados, y la gente diría que allí no salen setas, porque todos son trigo, bueno, trigo, centenos, lo que se pone, maíz, pues hay especies exclusivas que incluso están creciendo en gramíneas, algunas parásitas peligrosas, como el cornezuelo, aunque suele ser más de zonas húmedas, pero también tiene sus setas muy características, es como por la provincia hay muchas vías, por aquí, por ejemplo, por la zona, bueno, Valencia está recorrida por muchas vías pecuarias, donde el ganado iba de uno para otro, pues tenemos setas asociadas a vías pecuarias que vamos a encontrar en la provincia, y la mayoría de estas setas, pues champiñones asociados mucho al ganado, porque requiere terrenos donde hay excremento, la seta de cardo, ampliamente recolectada en Castilla, la seta más conocida, seguro que a algunos de ustedes la recolectáis, y ya en los bordes de los ríos, pues es abundantísimo las setas de chopo, la seta blanca de chopo, o la seta gris de chopo, que son muy exquisitas, y algunas de ellas ya muy cultivadas. Y claro, ya vamos al cerrato, las setas que tenemos aquí, que podríamos definir el hábitat del cerrato como un lugar de típico clima mediterráneo, con mucha, muy poca, la lluvia discontinua, en verano casi no llueve, en otoño empiezan las lluvias, es un terreno calizo, y eso va a condicionar a que solo tengamos especies de zonas calizas, que las vamos a ver a continuación. Sería diferente si el terreno fuera silicio. Digamos que el hongo, la mayoría de los hongos, no solo dependen de la planta donde viven, hay hongos que dependen de esas plantas, sino también dependen del terreno donde viven. Nosotros tenemos dos lugares aparentemente iguales, un encinar, como los que tenemos aquí en Villamuiel, arriba, y le tienes sobre un terreno ácido. ¿Y cómo sabemos que es ácido o es básico? Bueno, el truco es fijarse en pequeñas plantitas de alrededor que nos dicen si es ácido o básico, eso es a nivel práctico. Y tenemos el mismo encinar en una zona ácida del norte de la provincia, por ejemplo, que tenemos también algunos encinales, pues curiosamente las setas son muy distintas, muy muy distintas, como vamos a ver en alguna diapositiva que he preparado. ¿Y qué setas encontramos en el cerrato? Pues seguro que ustedes conocen muchas setas que se recolectan por aquí, que yo voy a desarrollar de aquí al final de la charla. Y voy a separarlas por los diferentes hábitats que encontramos aquí. Vamos a hablar de los encinares, de las zonas de ribera, de las zonas de pradería, y voy a poner las setas más características y más sencillas de recolectar y reconocer para comer. Las setas las vamos a desarrollar en lo siguiente. Pues ya hemos dado esta pequeña introducción de 10 minutos y la gran pregunta ya creo que quedaría resuelta. ¿Es Valencia rica en setas, en abundancia de setas y en diversidad? Pues un estudio que estamos llevando en colaboración con la Asociación de Estudios Biológicos Forestales, que tenemos aquí parte de la Junta Directiva, pues que van trayendo setas durante todo el año. Ya llevamos casi mil taxones diferentes, mil setas diferentes recogidas en la provincia. Unas dos mil, eso es lo que calculamos que puede haber setas distintas. ¿Y cuántas se recolectan? Pues fijaros porque de unos 80 especies de alto interés gastronómico solo se recolectan unas 14 aproximadamente. Y aquí sería un gráfico de lo que encontramos en nuestra comarca. Un 30%, más de 200 especies, entre 200 y 300 especies se pueden comer. Aproximadamente un 60-70% no son comestibles y realmente tóxicas son muy poquitas. Un 9% son tóxicas. Para el que le interesara un poco de los datos de Valencia. Ahí son dos setas extremadamente raras. Una de zonas muy lluviosas del norte y una de zonas muy secas de aquí. Y ya nos vamos a empezar a ver setas y su sanidad. Vamos a empezar a recorrer las praderías. ¿Qué podemos encontrarnos cuando vamos a una pradería de aquí, de los alrededores, de Villanuriel? Una pradería, un camino transitado por Ganada, por ejemplo, podría ser el lugar donde encontrar estas setas. Una vía pecuaria, las típicas que ya hemos comentado que van de norte a sur en la provincia. Como no, la seta de caldo. ¿Alguien recolecta la seta de caldo? Aquí. Yo la he recolestado. Ahora ya no la recolecta. Sí, sí. Pues además es muy buena para la salud. La seta de caldo tiene muchos antioxidantes y previene la pérdida de masa ósea. Es muy buena para las mujeres, porque la osteoporosis es muy típica cuando nos hace las personas mayores. Pues el consumo de seta de caldo hay una patente que han hecho unos japoneses que tiene una sustancia que impide la pérdida de los huesos. En unos años no sacará el medicamento del mercado. Es una seta que también es saludable por el hecho de ir al campo a recolectarla. Darse el paseo, andar, borracharse, correctarla. Eso es ejercicio, eso es salud. Que a veces es más en eso lo bonito de la micología. El esparcirse por el campo y recoger las setas. Y es una seta sencillota de recolectar y de reconocer. Casi inconfundible. Y más aquí, en el sur de la provincia donde no llueve mucho y las setas tóxicas parecidas no aparecen. Aunque nos fijemos en que está en un lugar donde hay cardos, porque se llama seta de caldo, debido a que crece agarrada la raíz de los cardos, el hongo vive alimentándose de la raíz del caldo y luego produce la seta. Y el segundo detalle muy característico que va a separarlo de cualquier otra seta es esas láminas que bajan por el pie, que se llaman láminas de currentes. Hay otras setas como los champiñones en que si les damos un corte, vemos que las láminas se van para el sombrero, no bajan por el pie. Ese tipo de láminas y el pie normalmente torcido, eso lo hacen inconfundible. Son esos tres detalles, ver que estamos en cargos. Las láminas bajan y el pie está torcido, ya no va a haber confusión con ninguna otra seta tóxica, hablando de Castilla, España y en el ferrato, o menos. Podremos confundirlo con otras parecidas, que algunos separan, que son buenas. Otras setas del grupo Pleurotus, todas exquisitas comestibles, excelentes, como el Pleurotus neurodensis, otras. Y aquí vemos una típica que no solo se recolecta por el sur de la provincia, tampoco es que sea muy recolectada porque da mucho trabajo. La recolección de esta seta, que es pequeñaja, te requiere que estés agachado, lo mejor es unas tijeras cortando, es la forma más rápida, y entonces mucha gente no la aprovecha porque dice, un setal, parece que no hay muchas setas, son muy pequeñajas. Y se dejan muchos setales en toda la provincia de norte a sur, sin recolectar. Cuando es una seta exquisita, donde las hallas, se preparan unas sopas de ajo buenísimas, además es una seta con muchísimo sabor, merece la pena realmente recolectarla. Es la seta de canerilla o senderuela, o rojilla, que tiene un crecimiento muy característico, que son esas zonas, unos círculos en mitad de una praderina. Esos círculos se ven oscuros, en primavera se ven de color, la hierba se ve teñida de oscuro, y en verano vas a ver quemados, el círculo quemado, y cuando ya nueva y sale la temporada verás lleno de setas en círculos. Es una seta que por el crecimiento, así en círculos, por ese tamaño pequeño y color, un poco ocre, tirando a rojo, pues es muy característico. Y si queremos confundirla, no confundirla con la famosa falsa senderuela, esta se llama senderuela, la famosa senderuela es extremadamente rara, es difícil confundirla, y tampoco es tan tóxica como ponen en los libros, aunque te cogieras 50 y las mezclaras con tus pies senderuelas o una tortilla de senderuelas, no pasaría nada. Pero bueno, para que tengamos plena seguridad de que estamos ante la auténtica seta de carrerilla, ya después de fijarnos en ese crecimiento, nos fijamos en que las láminas están separadas, que es separadas, bueno, eso lo hace la experiencia, pero aunque no nos fijamos en eso, si cogemos esta seta y la giramos el pie y no parte, la seta de carrerilla, la senderuela es de las pocas setas que hay en España que aguantan la torsión, intentas doblarla y romperla y no hay forma de partirla. Eso hace que, incluso con el cuchillo, en el campo no sea veloz cortarlas, a menos de que estén muy jugosas y crujientes, que se partan bien, cuando se secan un poco en el campo, si no usas una tijera, se pierde mucho tiempo en recortar la seta de carrerilla o senteruelas. Se me olvidó decir, si en algún momento queréis preguntar algo, en cualquier momento, me interpís, sin problema, o si queréis añadir algo a lo que yo digo, cualquier cosa. Bueno, una curiosidad, no sé si alguna vez os habéis planteado por qué las setas salen en setales y de forma circular. Antiguamente se pensaba que era cosa de brujas, de magia, hay mucha cosa siniestra entre los hongos, hay muchas setas con nombre de cabeza de bruja, copillo de elfo, hay nombres muy mágicos a las setas porque se desconocía el mundo de los hongos. Ahora ya sabemos que hay un ser vivo bajo tierra y que donde está el ser vivo, que se llama hongo, es donde se producen las setas. ¿Pero cómo se llega a una forma redondeada como vemos aquí? Pues porque hemos dicho al principio que las setas se reproducen por unas semillas microscópicas que no se ven, que se llaman esporas. Las esporas, saben por ejemplo de las laminillas que hay debajo de la seta, irían volando y de repente caen aquí, caen en una pradería y el hongo empieza a crecer bajo tierra. El hongo aporta nutrientes, nutre la planta que hay alrededor y entonces esa planta se va a ver oscura y en esa planta que hay oscura van a poder crecer setas porque hay un hongo debajo. Pero al año siguiente ese circulito va a haber crecido porque el hongo es un ser vivo que va creciendo y va invadiéndolo todo en este caso. Entonces el círculo va a ser más grande y al año siguiente resulta que el alimento de la zona central donde ha estado comiendo el hongo dos años se le ha acabado y entonces el hongo de ahí se va. Al año siguiente, como ahí ya no está el alimento que le gusta el hongo, el hongo desaparece de ahí y entonces se te forma un anillo donde sigue creciendo el hongo año tras año, abandona la zona central y entonces al final tenemos el anillo de senderuelas en este caso que lo presenta estos setales característicos llamados corro de brujas. Dicen que en San Juan que no debemos quedarnos dormidos dentro de un corro de brujas de senderuela porque al año siguiente habrán pasado 5 años, al día siguiente cuando nos despertemos habrán pasado 5 años, al año siguiente habrán pasado un año. Es una cosa que decían cuando se desconocía, se creía que los corros de brujas se originaban por milagres de brujas en las camas, en la antigua edad media. A ver, espero que lo sepáis. Especies, voy a ir un poco más rápido viendo especies diferentes, hábitat, pues una excelente seta de cerrato, muy abundante en las jardineras de nuestras casas. Si en algún momento mueven un jardín de aquí de Villamuriel porque quieren meter unas plantas nuevas, como levanten el terreno nos podemos asegurar que en el año siguiente o a los dos años vamos a tener una explosión de esta seta que me encantan los terrenos removidos. Es para mí una de las setas más exquisitas, es muy muy sencilla de reconectar, nunca debemos confundirla con esta que es su homólogo en los libros, la seta parecida, aunque bueno, yo las veo muy distintas. Esta se llama barbuda y es exquisita porque tiene esas barbas que tienen hacia afuera, esos mechones, y esta forma la hacen inconfundir. Esta la vemos que no tiene barbas, sino que es lisa, también crece en los mismos lugares, en los jardines, y esta se puede comer. Esta es un comestible muy exquisito, pero tiene el problema de que si tomamos una cerveza o un vino dos horas antes del consumo de esta seta, o tres días después, nos veremos intoxicados porque impide que nuestro organismo descomponga el alcohol, bloquea una enzima. La cosa es que la seta, siendo exquisita comestible, yo no la he probado, me lo han dicho, es el gente que la ha probado, que no bebe ni gota de alcohol, pues como en toda una cerveza de vez en cuando, pues tenéis que acordar dos días después, si no te llegan a llegar al hospital de palpitaciones, grubefacción, sabe metálico la lengua, te cambia la tensión arterial, es bastante desagradable. Bueno, pues es un exquisito comestible que tenemos por el frato, y por último, hablando de las praderías, pues hablar de los champiñones. Muy sencillotes de reconectar, de reconocer, si sabemos reconocer, el champiñón de supermercado. Tú coges el champiñón de supermercado, que sería este, y lo buscas en la naturaleza. Cuando lo has encontrado, ya sabes que estás ante un champiñón. Fíjate bien en que tengan las láminas rosas, como los champiñones de supermercado, porque como las tengas latas, te puedes intoxicar e incluso morir. Porque se han dado casos, muy raros, ya digo, de confundir un agaribus, un champiñón, con una mañita letal que sale en otoño. Bueno, una vez que estamos ante un champiñón verdadero, que es lo del supermercado, la mina rosita es cuando es un poco más crecida, ya tenemos que diferenciar los buenos de los humanos. Los que huelen bien y saben bien son comestibles, los que huelen mal y saben mal, no son tóxicos, son muy indigestos, sí que hay alguna persona que ha ido al hospital, pero no se deben comer. Bueno, para acabar, hay setas ya más raras, que normalmente la gente no las encuentra. El año pasado fructificaron estos bergines gigantes por aquí, en Valencia, en el sur de la provincia. Este es uno que llevaron a la asociación, pero me dijeron que este era de queimón, que se habían dejado en el campo unos que eran así, de unos 20 o 30 kilos. Es el bergin gigante, que es un buen comestible, es una seta de la primera que se aislaron sustancias antitumorales, ahora ya hay muchísimos hongos que se usan a nivel terapéutico para tratar diferentes problemas de cáncer, tiene esa curiosidad y tiene también antibióticos dentro. Es un buen comestible que cuando sale, pues a veces lo hace invadiendo praderías con auténticas pelotas de fútbol, de color blanco y de gran pesón. Cambiamos de hábitat, nos cambiamos al hábitat de los encinares. ¿Alguna pregunta sobre las praderías? ¿Alguien recoge alguna seta de pradería que no he puesto? Seguro que sí. Los encinares son ávidas que los define un árbol que es la encina. La encina es un típico árbol que está diseñado para aguantar la sequedad del verano, el calor fuerte del verano. Para ello, la hoja, si alguna vez se fijan, intentan coger una hoja una encina y se pinchan. Incluso es muy dura. ¿Por qué? Porque está diseñado, está recubierta de ceras que la endurecen para que no pierda agua. Porque ahí traje tanto calor que si no se deshidrataría y se moriría. Luego tiene unos sombreros, unas copas muy cerradas, muy circulares, para que no le caliente tanto el sol. El sol no llegue y se encena con un paraguas protegido, entre otras cosas. Es el típico ejemplo de árbol de clima mediterráneo, que está definido por esos calores tan fuertes en verano y muy poca lluvia en la época estival. Y los encinares, antes he comentado que si cogemos un terreno todo igual, la planta, una encina, el terreno ácido y una encina el terreno básico. Nosotros, ¿qué tenemos aquí en el sur de la provincia? A ver si alguien sabe qué tipo de terreno tenemos, lo he dicho, para que os hayáis escuchado. Básico. Pues, en terreno ácido, los encinares del norte de la provincia, bueno, también hay zonas básicas en el norte de la provincia, pues vamos a encontrar setas exquisitas, todas, y en la zona básica vamos a encontrar otras setas aún más exquisitas, como puede ser la trufa negra. El boleto de encina es muy sabroso, no es que lleve a un nivel de una manita cesárea agarrada. Pero debido a, aunque la planta sea la misma, estos hongos, hay hongos que viven agarrados a las raíces de las plantas, como el níscalo. El níscalo se recoge en zonas de pinar porque el hongo que produce la seta vive agarrado a la raíz de las plantas. Entonces, ya el árbol siempre define una flora de hongos que está en su raíz. Luego hay otra flora de hongos que se asocia a la hojarasca, por ejemplo, los marasoles, o a la hierba, o al prado. Da igual el árbol que haya, que si tiene un poco de excremento de granado, si tiene paja, hojarasca, pues le va a gustar el lugar y va a aparecer. Otras, de terrenos muy ácidos, bueno, pues estas y otras especies que vamos a ver ahora vamos a encontrarlas aquí en el sur de la provincia, que es el terreno básico. Me cambio de mano. Aquí tendríamos el boletus, el boleto de la zona del cerrado, que es el boleto de Carrasca. Es muy buen comestible, la gente no lo aprecia, no lo recoge, no sé por qué. Quizá porque cuando uno le corta y espera un rato, primero se pone de color rojo, por la zona de arriba hay un poco rojosangre y luego pasa a negro. Antiguamente se pensaba que eso solo lo tenían setas tóxicas. Hoy se sabe que da igual si cambia de color una seta, es una característica más. El boletus de Satanás que llaman, boletus de Satanás, que crece por aquí, por ejemplo, por Dueñas, ya le cortas y se pone azul enseguida, muy llamativo. Y claro, la gente ya, en cuanto a un boleto de cualquier tipo que cambia de color azul, dice, boletus de Satanás, es malo. Pues no, tenemos exquisitos boletos en nuestra provincia y setas muy buenas como esta, que además salen en febrero, en diciembre, en enero, en junio, salen todo el año prácticamente, esta seta se puede recolectar todo el año, incluso en pleno invierno, quitándole los momentos más extremos, yo la he recolectado. Y va a cambiar un poco la apariencia, depende de la época en que salga. Se tiene que ajustar al clima ambiental, si hay mucha sequedad va a salir más oscuro, porque crece más lentamente, desarrollan más los colores, va a salir muy globosa, en general, para no perder humedad, se concentra todo en un punto. Y es una seta exquisita comestible, muy muy sencilla de recolectar, de reconocer. Porque tiene esponja por arriba, estamos en un encinar, tiene esta esponja y tiene unas escamitas por el pie. Estas escamitas son las que diferencian de cualquier otro boletus tóxico, de cualquier tóxico, no hay un boletus tóxico que tenga estas escamitas. Son escapas independientes, no es una malla de pescar como tienen otros boletus, que eso es otra cosa distinta, ni es un punteado como tienen los suizos, que es otra cosa distinta. La trufa, las trufas las tenemos aquí. La gente no sale por trufas, pero vienen de fuera a llevarse nuestras trufas. Recuerdo hace unos años un amigo se fue a correr a Monterviejo, aquí a Palencia, y dio una patada a una presunta piedra, y salió una bola, la mitad de mi mano, no era tan grande con su puño, y era una trufa blanca. Era esta, no era esta seta, esta es otra foto que se ha caído de toda la trufa blanca, pero era esta especie, una exquisita seta comestible que nos venden en los supermercados a unos precios elevadísimos. La trufa de invierno ya es más difícil de encontrar en esta zona, aunque sí que existe, ya la han recolectado, en zonas muy inítrofes de Valladolid, en estos lugares de Encinares. Son hongos que viven bajo tierra, y nosotros es muy difícil encontrarlos precisamente porque no se ven. La forma de encontrarnos, esto es verdad, una forma de encontrarnos es ponerte cuatro patas y empezar a oler el suelo. Yo no lo he hecho, lo han hecho gente delante de mí, y la han encontrado y la han recolectado. Pero, ¿por qué? Porque lo que están diseñadas es para oler muy bien y saber muy bien, por eso son tan elevadas el precio, y porque su forma de dispersarse es que un animal se la coma, se hace un jabalí, la detecta por el olor, escarba y se la come, y luego el animal con sus deyecciones, con sus excrementos, va plantando, podríamos decir, llenando de hongo todo el lugar donde vive, y entonces el hongo vuelve a crecer asociado a la raíz de la Encina y se puede reproducir. Es, ya digo, una exquisita sepa y que tenemos de forma muy abundante, en caso de la trufa de verano, es bastante abundante aquí en las comarcas. ¿Cómo podemos saber dónde en Montevideo? Claro, hay muchísimas encinas. Quiero saber cuál tiene trufa. Hay muchos métodos distintos. En general, más sencillote es, con un 80% de eficacia, es reconocer los calveros. ¿Qué es eso? Las trufas que tienen, las encinas que tienen sus raíces, el hongo llamado trufa, lo que el hongo lo que hace es mata toda la vegetación de alrededor y entonces debajo de la Encina vamos a ver que no hay nada, que hay una vegetación rara, muy bajita, y te pones un poco de lejos, lo ves con perspectiva y vas a ver que ahí en ese terreno, ahí falta algo. Entonces ya tienes que ir el momento adecuado, ya sabes el lugar, el momento adecuado, y saber escalar exactamente dónde está la trufa. Para eso te puedes ayudar de un perrito, te puedes ayudar de tu olfato, pero también, curiosamente, se han ayudado de osos, en Francia, han domesticado osos para encontrar trufas. Los cerdos son muy usados fuera de España porque están prohibidos, debido a su eficacia a la hora de buscar trufas, y no me problema más el paso de la positiva. ¿Alguien la reconoce? ¿Alguien la recolezca? El piazul es una típica seta de Encina que puede aparecer incluso en enero y febrero, cuando la gente no sale a cosetas, la seta se refugia debajo de la copa del árbol, donde está protegida de las heladas, además tiene unas cuantas sustancias anticongelantes en su interior, y es una seta que se encuentra a finales de temporada, inconfundible con sus característicos tonos vinosos, que le dan el nombre de borracha en algunas zonas, el apelativo de borracha, y es muy característico y con un aroma muy intenso y un sabor muy sabroso a la redundancia. Es una seta muy apreciada en la comarca porque es muy difícil de confundir con otras especies, aunque si bien existen unos cortinarios del grupo de los azules que pueden dar a confusión. Pero mi amigo es bastante segura, sobre todo cogiéndolas fuera de temporada, y que casi solo crece ella bajo las encinas. Y para acabar estos hábitats de Encina les he puesto a una seta que la gente las ve por el cabo y no cree que es una seta. Recuerdo el otoño pasado ir con una persona al campo y me dijo, pensaba que era un excremento, porque se deshace, queda así como tirado en el suelo. Pues esta es una seta que es frecuente ver en todo el cerrado cuando uno va con el coche, por los caminos, y de repente ve que en los bordes de la carretera hay una especie de mazos, por eso se llama seta mazo, que llegan a hacerse de este tamaño las setas, que tiene que haber siempre alguna encina alrededor o algún quejigo porque crece asociado a las raíces de la planta. Y es una seta que curiosamente tiene propiedades medicinales, pero el uso más característico, más curioso, es que se ha usado como abeclé. Es una seta que tiene muchísimo sabor y en Francia la envasaban, no hacían esta marca de gallina blanca, no me paga gallina blanca. Bueno, la cosa es que la envasaban porque tiene muchísimo sabor a baumani, que es el típico sabor de las sopas de sol. Luego, aparte, reduce las alergias, consumiendo la seta, reduce estos efectos alérgicos en primavera porque tiene una sustancia que inhibe la formación de células que producen la alergia, de linfocitos, las células de defensa, bueno, y tiene muchas curiosidades como teñir la ropa, bueno, no me enrollo más porque si no... Y esta es la seta que nos tenían que enseñar desde pequeños. Si desde pequeños con 5 años nos enseñaran a reconocer esta seta, se evitarían el 80-90% de las muertes por setas en España. Es una seta que en los años de atrás ha salido abundantísimo.